hola hola mis chicas mis chicos cómo están buenos días bienvenidas a mi canal nuevamente y como pueden ver van a ser las 3 de la mañana como siempre ando tarde venimos a comprar el pan de una vez ya ahorita les muestro y pues nada les quiero decir que si ustedes están en camita todavía disfruten no se levanten a mí me encanta dormir pero pues tenemos que trabajar así es que en este país es un poquito más complicado y no la gente no podemos estar tanto en la casa porque aquí hay muchos pagos y si uno no paga la renta nos corren si no pagamos el carro no lo quitan si no pagamos la luz no la cortan así es que no tenemos de otra más que chingarle bueno pues les quiero mandar muchísimos saludos desde aquí desde california con no les voy a decir que con toda la actitud porque traigo un sueño matador así está el pan la panadería adentro está mi viejo comprando el pan y pues espero que pueda mostrarles un poco de mi trabajo ya saben que ya se los he mostrado en otras ocasiones pero pues hoy les quiero hacer un pequeño vídeo de mi trabajo sale así es que nada me voy a sacudir la flojera porque el show debe continuar que tengan un excelente jueves y nos vemos vámonos pues acompáñenme lo juro me muero de sueño vámonos y pues bueno aquí ya vamos entrando a la compañía pues ya se conoce en la entradita así es que vamos y pues ya estamos aquí así es que a darle que es mole de olla ya no tengo tiempo de consentirme así es que a darle ok recuerden que les voy a estar mostrando un poquito de lo que hago usualmente tengo que estar aquí a las 2 de la mañana más tardar 2 20 pero no sé hoy tengo muchísimo sueño la verdad este me quiero bajar pero no vamos porque si no no sale para papá vamos pues les voy a mostrar un poquito las personas que me conocen pues ya saben más o menos lo que hago y las que no pues les muestro este vídeo no piense que soy floja lo que pasa que recuerden que llevo 20 años trabajando en este negocio y pues estoy súper cansada en 20 años se dice fácil pero es mucho tiempo de trabajo y eso que yo soy una de las cosas más este más lentas la verdad mi hermana trabaja mucho más rápido que yo como pueden ver ella ya está ahí ella no sé de dónde saca energías pero bueno le voy a pedir en la receta secreta vámonos pues porque si no se me hace más tarde y mi viejo ya me está quedando mirando feo como diciendo a ver aquí horas bueno vamos pasando a saludar a la sister saludos yo que traigo mi cámara para presumir que ya casi llenas de yo también tengo mucho sueño pero ahorita le echo chingadasas pues vamos a hacer un café aquí en la manchera de la mano la razón es porque aquí siento que está más caliente el agua ok café para despertar si ven que pongo voz de ardilla pues es porque aquí está el radio ya saben que youtube quita los vídeos y estamos escuchando el radio o música que no nos corresponde vamos a ponerle un poco de cofimay no hay que abusar del cofimay porque es por azúcar y de por sí por eso estamos como estamos así es como nos hacemos aquí el cafecito y pues aquí dejaron los jugos miren los biónicos aquí está el pan así es que ya me voy a apurar porque y pues miren así es como encuentro la troca como ya saben todo el trasterío todo limpio mi coma limpio y pues ya está caliente porque el javis me lo prende ya está listo para ponerle la carne voy a comenzar acomodando estos trastecitos y rapidito y rápido porque ya es tarde y pues bueno aquí ya andamos en friega les puse cámara rápida porque si no pues es mucho tiempo el que pasamos aquí trabajando y dándole duro hay muchas 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 cosas que hacer aquí por menos trabajo que haya o sea menos venta que haya siempre hay mucho trabajo ya saben yo todos los días meto pollo asado ya lo tengo preparado siempre lo preparamos un día antes para ya tenerlo listo y listo también aquí mismo al lado voy a aprovechar comar que está bien caliente para hacer la asada los frijolitos ya están en el comar y también voy a hacer la lonja o los chicharrones como ustedes les llamen mi viejo también anda en chinga haciendo su trabajo pues aquí este es trabajo de equipo la verdad yo prefiero trabajar para nosotros mismos ya que hay muchas muchas trocas que los patrones no parten ni siquiera un limón no quieren hacer nada le quieren dejar todo el trabajo a las cocineras es por eso que ya hay escasez de cocineras ya nadie quiere trabajar en esto pero pues así nosotros trabajamos duro duro pero para nosotros gracias a Dios y aquí está la lonja y de una vez la voy a preparar y la voy a echar como les digo les puse cámara rápida pero de verdad este trabajo es súper rápido como pueden ver llegamos pasados de las 3 y nosotros tenemos que salir de la compañía más tardar 5.15 tenemos como dos horas para llenar el horno mi horno tiene nueve charolas más aparte hasta arriba tiene un espacio en donde pongo los tacos dorados los frijolitos o burritos fritos no sé como les llamen y pues nada así es este trabajo espero que les esté gustando para las personas que no han visto como trabajo la cabeza yo la pongo a fuego muy bajito la dejo toda la noche en la casa pero tiene que ser muy bajito porque si no pues se me pasa de cocina ya tenemos calculado el tiempo ya tenemos calculada la temperatura ya solamente ahorita la pongo en esta olla grande y pongo un poquito en una charola para ponerle en el horno y la gente sepa que tenemos cabeza aquí en la lonchera no me gusta mucho grabar porque los colores no se aprecian bien en la casa se aprecian un poquito mejor como arriba tenemos los domos azules se mira otro color la comida o todo lo que está aquí adentro pues miren ahí va el pollito ya se está cocinando el pollito asado el pollito se vende bastante hoy este video lo estoy haciendo en día jueves hoy para mañana dejo preparado el camarón para el ceviche ya el viernes como que se meten otras cositas filete de pescado ceviche pues ahí le vamos variando un poquito no mucho pero ahí le variamos espero que les guste este video échenle muchas ganitas todo es posible en esta vida con trabajo siempre trabajando pues nos irá bien miren este huevito como siempre que les grabo creo que lo hago con salchicha y aquí voy a prepararme la tinga ojo ojo mucho ojo nunca va a ser lo mismo cocinar en un negocio de lonchera que en la casa ok nosotros así hacemos la tinga porque aquí todo es rapidito y rápido así es que les prometo y les aseguro que a la gente le encantan las costadas de tinga ya yo pienso que uno haciendo las cosas con amor todo sabe delicioso la verdad si usted viene de mal humor a hacer la comida pues así le va a saber pero yo les aseguro que a la gente le encanta y la otra cosa que les quería comentar o espero que lleguen a esta parte en un video de mi trabajo una persona me comentó que tenía la cara de de que me dijo embalsamada esa fue la palabra yo estaba haciendo un video de mi trabajo y ella me dijo pues no te miras muy feliz se te mira la cara toda embalsamada yo no entiendo que es embalsamado siento que es cuando a los muertos les ponen algo para mantenerlos y pues a mí me dio mucha risa ese comentario porque yo le digo a mi esposo Dios mío si esa persona que me comentó eso quiere que yo me mire súper fresca pues no, no se puede tengo 20 años trabajando en este negocio levantándome de madrugada y muchas horas parada no, no tiene ni idea de lo que es este trabajo se mira sencillo pero es demasiado estoy cansada, estoy exhausta obviamente mi cara lo refleja no sé y aún así le agradezco a Dios que no estoy más acabada todavía porque pues aquí son unas buenas chingas así es que las que van a hacer esos comentarios feos ahorrense yo la verdad quisiera que todas las personas que no tienen necesidad de trabajar deberían de estar agradecidas con Dios la verdad porque están en su casa a gusto pueden hacer muchas muchas cosas nosotros tenemos la necesidad de salir a trabajar y bendito sea Dios que tengo 20 años en este trabajo que es lo que me ha dado para mantener a mis hijos y una vez que me casé con mi esposo pues es lo que nos ha sacado adelante y nos sigue dando gracias a Dios no importa cómo me mire es obvio que estoy cansada mi cara está cansada pero lo que importa aquí es la actitud los clientes que ya me conocen de años saben que soy un amor de persona si se portan bien me porto bien no es cierto yo trato muy bien a mi clientela ellos me aprecian mucho y yo también a ellos así es que no importa lo que digan yo les sigo echando ganitas aquí a mi trabajo que pues de aquí vivimos bueno así es como quedó mi tinga como pueden ver así es que como mi plancha ya está limpia yo aprovecho y pongo mi huevito con salchicha lo puedo a veces lo hago con chorizo con espinacas ya ven que me aviento mis tortitas de espinaca en salsa de tomate o huevo en salsa verde huevo en salsa roja siempre hago diferentes ok pero casi casi cuando llevo prisa digo con jamón no con salchicha pero ahí está gracias a Dios todo se vende taquitos dorados que no falten todos los días hago tacos frescos con pechuga de pollo y el pan pues lo tenemos que envolver en plástico porque así no lo requiere salubridad no sé si también aquí se llama salubridad pero nosotros tenemos inspección cada rato y pues no nos gusta tener problemas la verdad no queremos perder puntos y tampoco queremos perder nuestra letra de la troca que tenemos la letra así es que tratamos de hacer pues lo mejor que se puede solo tratamos pero gracias a Dios hemos conservado la letra y también quiero que sepan que para estar en un negocio de estos tenemos que tomar unas clases de unas clases para tener una licencia de cocinera ok la mayoría bueno yo digo que todas tienen que tener su licencia de cocinera todas las cocineras ya que cuando viene el inspector la pide y pues la tenemos que tener vigente y los driver o los que manejan tienen que tener su licencia de manager porque ellos pues tienen el papel de manager y nosotras de cocineras bueno ya esos son tips que a lo mejor ustedes no sabían espero que me dé a entender ya casi casi acabo con este pan esto es todos los días a mi la verdad me encanta mi trabajo para que les miento yo amo mi trabajo amo la cocina lo que ya pues estoy cansadísima es de levantarme temprano pero pues aún así ahí echándole ganitas pues ya casi casi nos vamos así es que voy a lavar el piso esta agua está caliente le vamos a echar su jaboncito no me gusta llevarme el piso todo lleno de grasa porque luego me ando dando mis resbalones ahorita tengo unas chanclas y ya cuando salimos a trabajar me pongo los tenisitos pero no me resbalo aquí me gusta mantener limpio porque no sé más ahorita que hace calor me desespera que esté sucio de todos modos cuando llegamos a la compañía recuerden que viene un muchacho el carlangas el carlitos y él es el que se encarga de limpiar la troca gracias a Dios que lo tenemos gracias carlillos si ves este video porque pues ya nadie quiere trabajar chiquillos ni nadie quiere lavar trocas nadie quiere ser cocinera así es que ahorita estoy afortunada de tener quien nos ayude aquí está mi viejo en chinga como les digo no paramos ya estamos haciendo los últimos detalles porque ya casi casi nos vamos pues les agradezco enormemente que estén aquí espero que les guste este video miren aquí tengo asada cabeza tengo la salsita de los sopes chilaquiles aquí tengo los frijoles que me falta poner ahí y y pues nada vámonos se llevó la hora son exactamente las 5.15 vamos a buena hora vamos a poner el propel y la gasolina y empezar a vender que tengan un excelente día y pues a darle que es mole de hoy vamos pues aquí es en donde agarramos propen de este lado y de este otro está el mecánico es el que nos repara las llantas alguna otra cosa sencilla bueno como pueden ver ya apagamos las luces ya está el horno lleno de comida pero todavía me falta que las tortas los burritos de desayuno sándwiches de desayuno pero lo importante es que llevamos el horno lleno porque vamos a ir a la primer parada y ahí si se vende se venden todas las paradas un poquito en cada parada pero gracias a Dios de poquito a poquito pues se llena la olla así es que ahí va saliendo para los gastos y para guardar un poquito porque poco a poco vamos a ir guardando para alguna emergencia vamos pues que tengan un excelente día y que a todas mis personitas emprendedoras y vendedoras que vendan mucho 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 vamos y nos vemos ahorita que amanezca porque como pueden ver todavía está oscuro y pues aquí mi viejo les va a mostrar un poco por fuera ya que yo estoy adentro todavía haciendo cosas así es más o menos como se mira el horno y de este lado tenemos lo demás que nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.